Esta canción fue dedicada para todos ustedes durante esos momentos difíciles. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste sus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solvía amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que te amo Señor. Tomaste mi vida en mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso Señor yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste el sabor cuando nadie me quiso amar. Torraste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornabanse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste el sabor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que yo te amo Señor. Tomaste mi vida en mi corazón y una nueva criatura yo soy. Por eso Señor yo te canto y es por eso que te alabaré. Me diste el sabor cuando nadie me quiso amar.